Vemos y escuchamos. En un terreno ocupado ilegalmente. Le pasan la topadora a la construcción que estaba ahí, era ilegal también. Pero el intendente de Pinamar pidió a un fiscal varias veces desalojos. Y el fiscal no quiere hacerlo. Nada, planchó los pedidos y lo denunció el propio intendente de Pinamar. Que denunció no solamente que este fiscal que está, digamos, que tiene en su jurisdicción justamente el tema de usurpaciones. Pero también tiene el caso de violencia de género, donde no está actuando. Martín Yesa, intendente de Pinamar. Gracias por atendernos. Hola. Hola, Ille. Bueno, un cariño. Y sí, efectivamente es así. Es más, desde que asumí como intendente, realizamos 275 desalojos de usurpaciones en protección de la propiedad privada. En el caso de la Costa Atlántica en general, cuando yo asumí como intendente de Pinamar. Pinamar, una ciudad muy querida por muchísimos argentinos, pero que lamentablemente, por la mala política, había tenido cinco intendentes, muchos de ellos destituidos en un plazo de siete años. Y entonces era medio un viva la pepa, lamentablemente, Pinamar. Y el primer día de mi gestión, me acuerdo, el 11 de diciembre de 2015, está en Twitter todavía. Si pueden, Martín Yesa usurpaciones, Martín Yesa desalojo. Van a ver que el primer día de mi gestión ya arrancamos con un desalojo, una usurpación. A la semana siguiente inauguramos una fiscalía de usurpaciones, una fiscalía de usurpaciones que prometía que iba a darle otra celeridad a investigar qué hay de movimientos sociales, qué hay detrás de las bandas de estafadores que estafan y se aprovechan de la gente que no tiene mucho conocimiento de un boleto de compraventa, una escritura, situación dominial. Nunca investigó esas situaciones, entre muchas otras cosas. Naturalmente, recién lo decías vos, ¿no? El tema este de causas de abuso sexual, abuso de sonés, todo archivado. Y a mí me terminó estallar la cabeza en una reunión con vecinos hace un mes y medio que fue ahí cuando dije, no, basta, basta, lo vamos a denunciar, vamos a pedir la destitución porque esta persona no puede estar al frente de tamaña responsabilidad. Vecinos de un barrio residencial que se les había instalado una casa usurpada en su barrio. Claro, claro. Durante seis meses no nos dejó hacer el desalojo. Seis meses, ¿eh? ¿Qué fiscal es? Terminamos llevándolo a la reunión con los vecinos. Logramos el desalojo después de seis meses que les habían robado, les faltaban cosas, les hacían pasar malas situaciones. ¿Quiénes estaban en la casa? Un sicario propio de la justicia, una persona con sentencia por triple violación sexual y tres personas que habían estado detenidas por robo calificado, una de ellas también prófugo de la justicia. Esas eran las personas que estaban en un barrio. Entonces, por eso nosotros desde el primer día estamos para cuidar a los vecinos, estamos para cuidar a las personas que tienen su propiedad en la costa atlántica, naturalmente, en el caso del partido de Pinamarca. En el caso de Guernica, ¿no? Acá en Provincia de Buenos Aires, intendente, ya hay más. En un momento se habló de dos detenidos, ahora hay como doce detenidos que están aprovechándose de la necesidad de muchos. No sé si este será el mismo caso porque vemos que en algunos hay prófugos de la justicia o narcotraficantes. Pero digo, en general en la Provincia de Buenos Aires, o en el Conurbano más bien, lo que hacen es venderle al que está muy necesitado de tener un techo, les mienten y les venden la parcela a 50 mil pesos. Toda una organización armada. ¿Esto está pasando en Pinamar también? Eso, a ver, pasa lo desmantelamos sistemáticamente todo el tiempo, que les diría, el grueso estadístico en general es esto, gente estafada o gente que hace la picardía también, ¿no? Hay un poquito de todo en ese gran porcentaje estadístico. Pero a nosotros nos probaron, perdón el lenguaje, nos probaron el mentón en tres ocasiones diferentes en estos cuatro años, con movimientos sociales y una parte de la política metida atrás, detrás de un intento de tomas de tierras municipales y nosotros respondimos con todo el peso de la ley y con toda la fuerza del Estado evitando estas tomas. Me quisieron llevar al Consejo Deliberante, que éramos unos desconsiderados, nada de eso. En Pinamar, protegemos la propiedad privada, la usurpación es un delito, pero además, Guille, porque esto es el principio, lo de Guernica que estamos viendo es una foto del final de una historia, pero estoy seguro que esas cosas terminan ocurriendo cuando uno en un municipio va mandando malos mensajes, que es que uno no se ocupa. Entonces, claro, si puedo tomar uno, si puedo tomar diez, ¿por qué no puedo tomar mil? No nos queda tiempo. Hoy estamos viendo una foto. Nombre y apellido del fiscal, por un lado, que usted denunció, y por el otro, ¿qué le dijo por qué no podía proceder a un desalojo? El doctor Elisa Raga es el fiscal de usurpaciones y flagrancias que está ubicada en el partido de Pinamar, tiene como jurisdicción el partido de Pinamar, y le dijo a los vecinos que si desalojaba a estas personas, recordemos, un asesino prófugo de la justicia, un sicario, un asesino profesional, una persona con triple violación y tres personas por robo calificado. ¿Cuál fue la respuesta de él a los vecinos? Por suerte, están 30 vecinos como testigo. ¿Pero a dónde van a ir a dormir si nosotros los desalojamos? Señor, es muy fácil, doctor, a la cárcel tienen que ir a dormir. Tienen que ir a dormir a la cárcel. Si usted hace su trabajo, tienen que ir a la cárcel. Martín Yesa, intendente de Pinamar, quedamos en contacto. Gracias. Un cariño, Guille. Saludos a todos los que nos están viendo. Cariños desde Pinamar. Hasta luego.